malostratosfalsos.com presenta Llamada de Francis Tri, al Servicio de Igualdad de Oportunidades de Hombres y Mujeres de Castellón, para solicitar información y ayuda. Esta es la contestación de Beatriz, auxiliar del Servicio de Igualdad. Servicio de Igualdad, dígame. Hola, buenas tardes. Es de la Concejalía de Igualdad de Oportunidades de Hombres y Mujeres de Castellón, ¿verdad? Sí. ¿Con quién habló? Pues soy Francisco González, es que soy un chico de una asociación, entonces era para con quién podíamos hablar, con alguna persona que nos pudiera ayudar. ¿De qué asociación son? De Adelvigen. Adelvigen. Adelvigen, sí, está aquí. ¿Tal cual suena? Sí, es que mire, no sé, si usted me puede atender y le pregunto. Yo soy la auxiliar, sí, dígame, a ver. ¿Cómo se llama usted? Yo, Beatriz, yo me he dicho el Francisco González, ¿no? Sí, Beatriz. Y esta asociación, ¿qué consiste? Es de hombres y mujeres por la igualdad. Igual que ustedes luchan por los mismos nosotros. Y es que el otro día vino un compañero nuestro, un miembro de la asociación, que tiene graves problemas con su mujer, porque ella no quiere que se haga cargo de las tareas de la casa y cuidados de sus hijos. ¿Sí? ¿Fascisco? Sí, sí. ¿Me ha escuchado la pregunta? Sí, es que el problema que usted me está diciendo es que ustedes son de una asociación de alquerías, ¿verdad? Sí, sí. Esto es un servicio municipal, por tanto, es que nosotros solamente atendemos a mujeres de Castellón. Entonces... Ah, a mujeres. A mujeres. Ah, ya he pensado. Pero esto no es un servicio de igualdad de hombres y mujeres, de oportunidad. Sí, exactamente. Pero nosotros lo que hacemos es seguir la ley que hay en este momento. Y, bueno, los recursos del ayuntamiento se dividen en diferentes... Ya, es decir... Sí, dígame. Es decir, lo que hay en la placa en la calle que pone servicio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres es falso. Solo se atiende a mujeres, no es a hombres. No, no, no. No es falso. Bueno, pues, entonces esta pregunta, quisiera preguntarle por un compañero que es miembro de nuestra asociación que tiene grandes problemas con su mujer, porque ella no quiere que él se haga cargo de las tareas de la casa y cuidado de sus hijos. ¿Qué podría pasar ahí, Beatriz? Pues yo no tengo ni idea, teniendo en cuenta que, como le estoy diciendo, aquí atendemos a mujeres. Además a mujeres del término municipal de Castellón. Usted me está preguntando por un señor de alquerías. Yo lo que le recomiendo es que este señor... Él es de Castellón. Sí. Él es de Castellón. Ah, es que como me dice que es de su asociación de alquerías, he deducido que es de su señoría de alquerías. Ya, pero como... Ya sabe, pero él es de Castellón, ciudad. Y este señor me dice que es de su asociación, que es una asociación que, como me he dicho, queda por la igualdad. Claro, de entre hombres y mujeres. Y tiene el problema en su casa que su mujer no le permite hacer las tareas domésticas. Efectivamente. ¿No? Claro. Y el cuidado de sus hijos. Y su mujer no le permite el cuidado de sus hijos, ¿no? El cuidado de sus hijos. Pero este señor pertenece a su asociación que es de alquerías y usted llama a Castellón, ¿no? Él es de Castellón. Vaya, qué rocambolesco. ¿Y por qué no nos llama él? Pues porque si él viene a preguntarnos a nosotros, lo normal es... ¿Pero no dice que es de su asociación? Sí. ¿Pertienes a la asociación nuestra? Pues que llame él. Bueno, y... O que... O bueno. Él me... O de todas maneras, yo le digo una cosa. Pero él nos ha pedido ayuda. Sí. Y ustedes... Y yo, como tesorero, les interro a ayudar. Yo llamo a ustedes. ¿Y entonces? Es más, nos afirma que... ¿En su asociación? Es más, nos afirma que la mujer le asegura que como deje voluntariamente el trabajo, lo va a denunciar por violencia de género y que se atenga a lo que le pueda ocurrir. Entonces el hombre... Y entonces, dígame, Francisco, en su asociación, ¿cuándo se les presenta un caso de esos que se les debe presentar muy habitualmente? ¿Habitualmente? ¿Dónde los...? Habitualmente. ¿Hombre? ¿Por qué así es? Bueno, también, habitualmente, habitualmente, tampoco es habitualmente. Es un caso muy concreto, pero... O sea, que nunca se les había presentado un problema con un señor. Sí, sí, con hombres y mujeres. Es de hombres y mujeres los problemas. ¿Y dónde vi, dicen ustedes a los señores en el que día? Nosotros intentamos ayudarle por mediación de letrados. Porque nosotros... Yo, por ejemplo, esto lo vi el viernes, paseando por... Iba a la farola y digo, ostras, un servicio de hombres y mujeres, digo, nos podrán ayudar. ¿Entiendes? Pues, Francisco, yo le comento lo mejor que puede hacer su amigo, el que ha ido a pedir consejos o asociación, es ir a servicios sociales y pedir información allí. Sí, puesto que, como ya le digo, nosotros aquí se le tratamos a mujeres. No, se lo digo porque nuestro compañero no quiere dejar de trabajar para comprobarse al cuidado de su familia, de forma total. Ya, ya, ya. Y parece que su mujer no quiere y lo obliga a trabajar y a no disfrutar de los hijos al mismo tiempo que ella. Entonces, es que, claro, este problema... Yo, más que nada, los he llamado porque, como yo vi que era de hombres y mujeres, pues... Ya, ya, ya oigo. Bueno, pues no tengan usted ningún problema en decirle a su amigo que vaya a servicios sociales y lo comunique o que hable con un letrado, como usted dice, que hacen en otras ocasiones. Sí, sí, pero es oportunidades para hombres y mujeres. Como ustedes consiguen... No, 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 no es así. Es solo para mujeres, ¿no? Nosotros, como le estoy diciendo, seguimos la ley de forma integral. No, no, ustedes no abogan por la igualdad de derechos. Dígame qué podemos hacer, puesto que también somos el objeto. Que amenazas por su mujer, dígame qué van a hacer ustedes. Porque... Le vuelvo a decir que nosotros, si esto es un recurso del Ayuntamiento, hay otros departamentos donde se atienden señores y hay señores. Aquí se atiende a mujeres, porque los recursos no son iguales para todos, no hay la misma necesidad de una cosa que otra. Entonces, aquí, por las necesidades que plantea la ley, se ha considerado desde el ayuntamiento abrir este negociado solo para mujeres, como le estoy diciendo. Como pone oportunidades de hombres y mujeres, por eso... Sí, sí, yo lo he entendido. A ver, usted está hablando con una funcionaria. Si usted considera que la ley... No, yo mis opiniones personales las doy en mi vida personal. En mi vida laboral no doy opiniones personales. Que nosotros, con ustedes, aquí en este país nosotros los hombres no tenemos sitio para poder ir a pedir ayuda. No hay sitio. Ni teléfono para el hombre ni alciano. No, no. Por supuesto que sí. A servicios sociales. ¿A servicios sociales? Sí, sí. ¿No tenemos un centro como el suyo de mujeres para hombres? ¿Dónde lo tenemos? Para que este hombre pueda ir. ¿Dónde lo tenemos? Como yo le digo, como le digo, pero que yo le estoy diciendo, mire, ¿me puede dejar hablar, por favor? Yo lo que le trato de explicar es que yo, mis opiniones personales las doy en mi vida personal, yo le estoy diciendo lo que hace el ayuntamiento. El ayuntamiento sigue la ley y, como le estoy diciendo, hay muchos departamentos que se dedican a muchas cosas. Este en concreto se dedica a las mujeres, ¿vale? Porque el ayuntamiento considera que debe seguir con la ley que hay en este momento. Yo puedo entender que usted no esté de acuerdo con esta ley, pero yo no se lo puedo cambiar. Esta ley, si usted considera, hable con quien considera, o muere usted. No, no, yo no le estoy diciendo que esté, no, se lo está diciendo usted. Yo no le estoy diciendo que esté de acuerdo con usted. Yo le estoy diciendo que respeto su opinión. Le estoy diciendo, por favor... ¿Está de acuerdo en que esta ley siga en este país? ¿Está de acuerdo que una ley... Me estoy diciendo que mis opiniones personales yo las doy en mi vida personal. En mi vida profesional no tengo cualquier cosa que... ...del cual está viviendo, que a lo mejor, que a lo mejor es igual, no está de acuerdo en las funciones que está realizando y solo por cobrar un dinero estamos trabajando, ¿me entiende? Porque subvenciones para... Yo soy funcionaria de carrera del Ayuntamiento de Castellón y yo, por tanto, hago mis labores de funcionaria en el departamento que me ponga el Ayuntamiento en cartada de la vida, que para eso me han sacado una posición. Como le digo... ¿Usted sabe que el hombre, el niño y el anciano están desamparados aquí en este país? Porque no tenemos ni un sitio para poder ir. Este hombre, ¿qué quiere que le conteste yo ahora? Que vamos a servicios sociales, le digo. Que vaya a servicios sociales. O hable con uno de esos detalles que usted le dice que le han solucionado en otras ocasiones los problemas. No, pero nos pueden ayudar cuando son temas de divorcio, cuando son temas de violencia. Pero estas preguntas, ¿usted cree que yo puedo hacerlas a un abogado? Hombre, si este señor tiene un problema con su mujer, su mujer no quiere que deje de trabajar. Entonces, yo lo que haría si fuera este señor es plantearme si quiero seguir con esta señora. Entonces, a lo mejor sé que le he comido un letrado. No sé, eso que es cuestión personal de cada cual, pero realmente nadie... Nunca se han puesto en decir, ostras, mira, nos ha llamado un chico, vamos a hablar con la persona que haga falta. Yo y Lía, personalmente, vamos a hablar porque esto hay que darle una solución. Los hombres, los niños y los ancianos... Usted no puede entender lo que le he dicho, que estamos siguiendo una ley y que nosotros trabajamos para la administración pública y la administración pública sigue las leyes, que está hablándose como una funcionaria de un ayuntamiento, no como una activista de justicia ni de igualdad. Voy a escribir, una ley que en el 2004 sacó Zapatero, ¿no? En el 2004, la ley como la ley de violencia de género, que no creo que el PP... Bueno, no sé, a lo mejor igual... Pero es que yo no soy política, lo estoy diciendo. Yo soy una funcionaria de carrera. Es que me está hablando usted de temas políticos de los que yo no entro a valorar. No voy a valorar como profesional. Por tanto, yo lo que hago es hacer mi trabajo. Entiendo que le puedo parecer bien, mal o regular. No es mi problema, yo simplemente le respeto. Le digo cómo están las cosas. A partir de ahí, usted mismo, yo no lo puedo decir más, las cosas son estas y punto. Bueno, para no molestarla más, no hacen efectivo el derecho pleno a la vida familiar del varón. O permitan que se dediquen ustedes cuando les planteo estos problemas y no saben qué contestarme. Dígame, ¿a qué se dedican ustedes entonces? ¿Es que acaso los hijos son patrimonio exclusivo de la madre? ¿Eso es lo que consideran ustedes como igualdad? Pues tenga presente, por lo que me dice, que están ustedes cometiendo un grave tentado contra la igualdad. Como principio constitucional discriminando al varón, como tal. Y que estas actitudes serán puestas en conocimiento de nuestros simpatizantes. Eso está clarísimo. Y en concreto es de un determinado partido político que tenemos. Porque para que actúe contra ustedes en el ámbito penal que corresponda. Eso ya se lo digo. Muy bien, ¿estaba leyendo un papel? ¿Un papel? Le pregunto. Sí, es que me ha parecido que lo decía tan de carrerilla que creía que lo tenía usted escrito. No, lo que pasa es que como hay tantísimos millones de afectados en este país, nosotros ya sabemos lo que tenemos que decir. Porque lo que no puede ser es que aquí en este país veamos un letrero que ponga oportunidad de hombres y mujeres y ahora resulta que eso no es para mujeres. Pues usted, yo le recomendaría que usted se quejara a los lugares donde se realizan las leyes, las personas que legislan. Desde luego, con un funcionario poco hará. Usted no ha que hablar con las personas que deciden que son los legisladores y las personas que... Yo creo que sí, porque usted no sabe lo que es ser funcionario. Si usted quiere hacer una queja, que la queja que yo estoy diciendo que usted se la pasara a la persona que corresponde, yo le garantizo que si todos los funcionarios hicieran esto, porque usted, me imagino que tendrá padre. Usted puede tener hijos, puede tener hermanos y pueden ser los próximos afectados de este tema. Yo le voy a decir una cosa. Si usted quiere hacer una queja, es muy fácil. Va usted al ayuntamiento, al registro general, coge una instancia y hace una queja por escrito. Yo creo que no soy... Esa es la mejor forma de hacer una queja. Yo creo que no estoy haciendo un trabajo en el cual no lo haría nunca la vida, eso está clarísimo. Pero un funcionario puede hacer mucho, muchísimo pueden hacer, porque funcionarios hay muchos en España, en el trabajo que usted está haciendo. Y si cada uno de ellos hiciera esto y decir, esto no se puede hacer, porque... Y él le dijo que la forma legal de hacer una queja en el ayuntamiento es por escrito a partir de una instancia general en el registro del ayuntamiento, con su número de registro y su resguardo para usted. Y apoyados, si nos apoyaran gente como ustedes, de categoría, si los funcionarios se acogieran a nosotros, porque al final sabéis... Los funcionarios somos personas individuales, con pensamientos personales. Ya le estoy diciendo, usted me está pidiendo que yo dé una opinión personal que ni le he dado, ni le voy a dar. Y voy a... Entonces, yo le estoy diciendo lo que usted puede hacer, si usted lo quiere hacer, lo hace, si no cambien. Mientras uno come de la industria esta, por supuesto que no la darán, porque así hay miles y miles de aquí en España. Si usted quiere, ofendiéndome su problema, yo no le voy a seguir la historia, de verdad. Bueno, Beatriz, a mí me lo parece. A mí me lo parece. De acuerdo. De nada, hasta luego. De nada, hasta luego.